Muy buenas misocones y bienvenidos otra vez más a mi canal. Me han preguntado bastantes personas pues por más ciento de dónde soy, en qué parte de España y obviamente se me nota. Pero no, no soy de Galicia y no tengo nada en contra de la gente gallega pero soy de Cataluña, de la parte pues que está cerca más de Francia, ya lo podéis buscar. Últimamente hay bastante polémica con Cataluña. En tema político una vez me metí en un vídeo pero nunca más lo voy a hacer porque ya que la política por mucho que sea de aquí no me interesa ni me asuma nada positivo tal como está ahora mismo. Pues soy catalana, visco pues cerquita, súper cerquita de Barcelona. No voy a decir dónde vivo porque ya lo dije en otro vídeo así que buscarlo por ahí. Pero me gustaría ya que estoy muy pues indicando de información argentina y de cultura argentina de las sus comidas y tal, me gustaría también pues informaros pues un poquito de las cosas típicas de aquí Cataluña. Tenemos cosas típicas de España, no deja de ser Cataluña dentro de España. Pero que en Cataluña también tenemos pues nuestras sardanas, nuestras comidas de pa con tumacat. O sea, tenemos muchas cosas. Por eso que si se me nota el acento diferente, no tan castellanizado, es porque soy catalana y obviamente en mi casa, tal como estoy ahora, hablo catalán. O me gustaría contaros cómo es la castañada. Se hace ahora en el otoño y trata de comer panallets, muniatus y castañas. Y me vais a decir, ¿qué es todo esto? Pues ahora en este vídeo os voy a contar cómo se hace y cómo se come y más o menos qué sabor tiene. Y espero que os guste porque es una de las cosas más pero más típicas catalanas que se hace en este poco del año que estamos aquí actualmente, que es el otoño. Así que, ¡entro vídeo! Empezamos por los muniatus, que ahora están crudos, se tendrán que cocinar. Por eso os voy a mostrar cómo se cocinan. Y una cosa, una peculiaridad que tienen es que dicen que normalmente cuando la gente se los come, luego les vienen ganas de hacer pedos. No sé exactamente el porqué. Pasamos a las famosas castañas, también están crudas, se tienen que cocinar, lo veremos después a continuación en esta muestra. Y aquí tenemos los panallets, que para mí, pues es lo mejorcito que hay. Lo que pasa es que hemos comprado un surtido esta vez. Esto ya está comprado, o sea, ya está hecho. Hay unos panallets que me gustan pero no están en este surtido. Os lo pondré en otra parte de lo que estoy grabando ahora mismo. Y no voy a mostraros cómo se cocina porque ya es bastante tiempo lo que tenemos que grabar y a lo mejor lo haré más adelante. Pero estos están completamente comprados. Ya veis que es un surtido de bastantes panallets. Hay bastantes sabores, tamaños y bueno, hay de todo. Pero el que más me gusta no está en este surtido. Así que chicos, vamos a empezar primero por las castañas, con ver cómo se hacen, y después con los muniatus. Así que dentro vídeo. Pero antes de empezar, he ido un momento, me he escapado a ir al súper y aquí tenemos los dos panallets que más me gustan. Sobre todo, este está buenísimo. Es el más típico que hay. Me encantan, son los más buenos que hay, al menos para mi paladar. Y ahora sin más dilación, ahora sí que empezamos primero con las castañas y luego con los moniatos. Antes de empezar con las castañas, es muy importante limpiarlas. Tendremos esta sartén, que es única exclusivamente, que yo sepa al menos aquí en Cataluña, que es con agujeros para así coger las castañas y poder cocinarlas. También antes de empezar, tendremos que hacerle un pequeño corte. Aquí estáis viendo que el corte me he pasado bastante. El corte normalmente tiene que ser una cosita así. Y el corte, pues es para que también se haga por dentro, ya que nos interesa que se haga por dentro, pero tampoco sin pasarse mucho. No tiene que estar cremada del todo, pero que se haga, que se haga bien. Las castañas las iremos girando de esta manera. Veremos que el color marroncete se está volviendo de color negro y la parte de dentro ya se vuelve más amarillenta, que es lo que nos interesa. Una vez hechas las castañas, las pondremos encima de un periódico, como podéis ver, y vamos a ponernos encima de ellas. O sea, las vamos a cobear con el culo, tal como os digo. Vamos a ponerlas así, como si fuera un paquetito. Y encima voy a poner mi culo, como estáis escuchando. Es muy raro, pero la tradición es así. Es la manera más eficaz para que se acaban de hacer. Las vamos a coer como si fuéramos una gallina cubriendo sus huevos. Así que me voy a poner encima y me voy a calentar el culete. Aquí podéis ver la diferencia de una castaña pelada y una castaña que aún no se ha pelado. Ya tenemos los moniatos preparados, listos para estar en el horno. Pero primero de todo, que es muy importante, pues tenemos que limpiarlos un poquito con agua y también poner la bandeja del horno, pues papel de aluminio, porque así no evitaremos de que se queme. Así que ahora van dentro del horno. También es muy importante ir girando los moniatos para que se vayan haciendo poco a poco. Aquí podemos ver como los moniatos ya están terminados y podemos ver que sale esta parte de aquí. Se cortan y se come la parte naranja. Pues aquí estáis viendo unas muñecas vestidas de castañeras, que esto sería lo más típico en estas fechas. Os dejo con ellas. ¡Nos vemos!